La Biblioteca del Congreso Nacional, en su constante preocupación por informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast Radar BCN Constituyente, elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, con la fundamental colaboración del equipo de comunicaciones y multimedia para su configuración técnica y publicación en las redes de la BCN. En esta oportunidad queremos conversar sobre el Estado plurinacional e intercultural. Este es uno de los conceptos más discutidos de las normas ya aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional. Más allá de una norma en concreto, se trata de un concepto clave que se reitera a través de varias normas emanadas de las distintas comisiones temáticas de la Convención. Por supuesto, esto genera dudas y legítimos cuestionamientos que esperamos poder aclarar y revisar de cara a la comprensión de la ciudadanía. Y para ayudar a nuestros auditores a comprender los alcances de estos conceptos, tenemos aquí a Felipe Rivera, que es antropólogo, y también participaré yo haciendo las acotaciones pertinentes. Soy Víctor Soto, abogado. Los dos somos investigadores de la sección de estudios de la biblioteca. Felipe, partamos por lo básico. ¿Existen otros estados plurinacionales? ¿Y qué implica en realidad este concepto de plurinacionalidad? Buenas tardes, Víctor. Lo primero que creo que sería conveniente aclarar o dilucidar es qué entendemos por nación. Muchas veces se tiende a ver a la nación como un elemento casi natural, incluso anterior a la existencia misma de los seres humanos. Se habla del dinosaurio chileno, como si la nación pudiese de una forma u otra haber existido, inclusive antes de las personas. Pero la nación tiene un origen socio histórico, es decir, hay un decaimiento del orden absolutista y se establece un mecanismo en la sociedad para poder establecer un nuevo vínculo, una nueva forma de vivir juntos. Y al no tener un principio religioso, un principio absolutista, se buscan diferentes fórmulas. Y una de esas fórmulas es la nación que, de una manera u otra, plantea algún elemento de cohesión social o algún elemento de articulación de personas, de individuos que pertenecen a una comunidad mayor. Eso se da a la par al surgimiento del Estado. Entonces es un proceso donde hay una racionalización de las relaciones entre las personas y al mismo tiempo un vínculo que se crea que esta idea de la nación. En aquellos lugares donde la nación se presenta o es vista como un elemento homogéneo, se habla de naciones unitarias. Y en otros lugares donde existían múltiples pueblos y se logra esta articulación entre estos diferentes pueblos, se habla de plurinacionalidad. En gran medida que se haya tomado una u otra alternativa responde a las circunstancias históricas de cada lugar. En ese sentido, lo plurinacional o lo nacional unitario no es bueno en sí mismo ni malo en sí mismo, sino que responde al lograr dar solución a un problema que es la constitución de un Estado moderno en el mundo, en diferentes lugares del mundo. Por eso uno puede observar diferentes tipos de plurinacionalidad. Ahí me gustaría también hacer una salvedad, porque el concepto de plurinacionalidad no es que uno lo encuentre en las constituciones o lo encuentre escrito, ha sido más que nada un concepto académico que han utilizado los investigadores para referirse a aquellos países donde la conformación de esa sociedad, de ese Estado, contempla diferentes grupos lingüísticos, con diferentes historias, con diferentes costumbres, tradiciones, con elementos de soberanía, acotado, etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto que podríamos decir que surge de una contratación empírica. Entonces, a la pregunta de si existen los Estados plurinacionales, yo, bajo esa lógica, digo que sí. Es decir, hay Estados plurinacionales que podríamos decir que son republicanos, que es el caso más emblemático y el más antiguo que se proyecta desde el siglo XIII, el de Suiza, donde hay diferentes cantones, que algunos hablan francés, otros hablan alemán, otros hablan italiano, incluso de diferencias dialectales entre estos idiomas, mezclas. Entonces, la unificación de estos diferentes cantones en un solo Estado es un proyecto de lo que se ha dado en la ciencia política a llamar esta idea como racional de la nación, que es acuerdo entre sujetos porque están proyectando un bien común o acuerdo en común que les permite una convivencia, no obstante las diferencias. Existen otros casos, que es el de las monarquías constitucionales, plurinacionales, que ejemplo hay varios, está Bélgica, está el Reino Unido, está España, que ante el acotar el poder de los reyes, por eso se habla de monarquías constitucionales, lo que se logra es que en la figura de la corona se logra la unidad, pero el gobierno tiene un componente civil, por decirlo así. Y en esa medida se logra reconstruir un Estado con diferentes grupos que tienen diferentes idiomas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, incluso diferentes leyes, porque dependen de los acuerdos con que se formó con anterioridad del Estado, es decir, con la corona. Existen también ejemplos de plurinacionalidad que no han terminado bien, especialmente todo lo que son los Estados plurinacionales de posguerra, que fue el caso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde trataron de rearmar un poco un orden con naciones en el concierto europeo, y se crea Checoslovaquia, Yugoslavia, incluso la misma Unión Soviética, agrupa a diferentes grupos nacionales en este proceso de una revolución interna que toma el control de diferentes territorios que estaban ligados al alzar, pero que terminan, una vez que cae el muro de Berlín, terminan disgregados en diferentes naciones y con conflictos y guerras. Y existe una última variante que yo podríamos definir, que son de los países poscoloniales, que es el caso, por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, incluso países como Bolivia, Perú, que después de un proceso de colonización, al tomar el control de sus sociedades, muchas veces los límites con que se habían definido esos países no se correspondían con los grupos étnicos o los grupos humanos o primeras naciones que habitaban ahí. Y en gran medida algunos lograron solucionarlo a través de mantener, por ejemplo, una monarquía constitucional, pero arreglos a su interior que generaran nuevos equilibrios o generar constituciones internas que reconocían grupos diferenciados, plurilingüismo, etcétera. Y existe, dentro de eso, haría una pequeña diferencia que sería el caso de los latinoamericanos, que a diferencia de la categoría de plurinacionalidad, que se utiliza para describir esta convivencia entre pueblos diferentes dentro de un Estado, en el caso latinoamericano, como ya hay un Estado constituido, el cual se constituye unitariamente, es decir, que se piensa como un Estado y una nación, el concepto de plurinacionalidad, más que ser un elemento de descripción de un hecho fáctico, es una demanda política. Entonces hay una diferencia, porque lo que se engloba dentro de la idea de plurinacionalidad es una demanda histórica de los pueblos originarios por una relación más justa, por un nuevo trato con los Estados, sin romper o sin fracturarlo dentro de él, pero donde pueda haber un cierto grado de libertad, de soberanía, para poder garantizar una mejor condiciones de vida, porque son dentro de los grupos, y eso es una constante en toda América, que son los grupos que tienen peores condiciones de vida en nuestras sociedades. Muy interesante lo que ha señalado Felipe sobre los ejemplos, en distintos países, y podemos ver entonces distintas variaciones del sistema, de los sistemas plurinacionales en el mundo, distintas causas históricas también. Yo quería acotar precisamente a raíz de lo que señalaste de Bolivia y de Ecuador, de los países latinoamericanos, que efectivamente, como tú dices, aquí se transforma en una especie de demanda política respecto del Estado. Ahora, es muy interesante ir a las fuentes de cómo se origina la plurinacionalidad como demanda en Bolivia, que yo creo que es el país que acuña, en cierta forma, este concepto, no en términos absolutos, porque como tú mismo señalaste, esto ya venía desde antes, pero sí para efectos de la demanda política que ahora se ve, se puede apreciar en la Convención. Bolivia lo plantea precisamente como una fórmula, es decir, no Bolivia como un todo, pero sí los grupos indígenas y distintos grupos políticos dentro de Bolivia, lo plantean como una fórmula para superar su problema colonial y el problema también de la postergación de estos grupos por parte del Estado boliviano. Así, los pueblos indígenas exigían que junto a la nación cívica se reconociera la nación étnico-cultural fundada en un modo de pertenencia colectivo que compartiera el mismo universo cultural y simbólico, la misma ancestralidad, y la misma relación con la tierra y el territorio. Es decir, se cruzan aquí distintos aspectos, no solamente políticos, sino que también culturales. Y eso luego tiene que tener un correlato institucional, o constitucional en este caso. Eso se ve en Ecuador y se ve particularmente en Bolivia, donde tenemos no solamente la definición del Estado como plurinacional, sino que también la configuración de distintos órganos como plurinacionales. Un ejemplo clásico es el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que está conformado, entre otros, por dos jueces que son parte del sistema campesino indígena. Entonces eso le da una visión distinta al problema mismo de la justicia, porque se incorpora también el concepto de pluralismo jurídico. Es decir, podríamos decir que aquí en Latinoamérica la plurinacionalidad no es solamente, como dices tú, una descripción de un hecho, sino que también, sino que en realidad es la configuración de un principio, de un mandato al legislador y al Estado para ir progresivamente avanzando en un mayor reconocimiento de los derechos colectivos y de las identidades culturales de los pueblos originales. Esa era la pequeña acotación que quería hacer. Ahora bien, reconduciéndonos ya... Ah, perdón. Felipe, ¿qué querés acotar? Sí, que es interesante un elemento de que, tanto en la demanda por plurinacionalidad latinoamericana, por decirlo de alguna manera, que es una estrategia de un nuevo trato con el Estado, como también en los casos que la ciencia política ha definido como plurinacionales, como una estrategia de conformación de Estados heterogéneos, en todos ellos hay ciertos elementos que son recurrentes, no obstante, hay que diferentes fórmulas de solución de esos elementos, creo que es importante detallarlos, porque tú mencionaste algunos, pero sería bueno como conceptualizarlo. Uno de esos yo creo que el más relevante tiene que ver con la autonomía territorial y el autogobierno. Es decir, que en gran medida los pueblos o las naciones tengan la posibilidad de construir soluciones a sus problemas desde ellos mismos. Y ellos reservan aquellos elementos que consideran estratégicos para poder proveerse de ese bienestar, de esa calidad de vida, de esa concepción del desarrollo, etc. Reservan ese ámbito para sus decisiones y ceden otros, por decirlo así, ceden soberanía en aquellos donde hay un acuerdo con el Estado respecto de objetivos colectivos, bienestar colectivo, seguridades, por decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo, un segundo elemento tiene que ver con el multilingüismo, porque en general los Estados unitarios han tendido también a la unificación lingüística, es decir, que se hable un solo idioma dentro de un país. Y está registrado tanto por historiadores, antropólogos, que las políticas de unificación lingüística son de las más brutales y de las más violentas que tienen los Estados para con sus pueblos. Por lo mismo, la importancia de hablar en su propio idioma implica el poder pensarse a sí mismo con sus propias categorías, tener una concepción propia del desarrollo, incluso una visión valorizada de sí mismo. Entonces, también es un elemento muy importante dentro de lo que componen los repertorios de demanda, como también los casos concretos de plurinacionalidad. Y el último tiene que ver con la justicia propia, que acá le han llamado pluralismo jurídico, y que tiene que ver con que hayan ciertas normas que se apliquen a determinados grupos y a otros no, en función de las coherencias de sus sistemas culturales. A este respecto, uno puede encontrar ciertos elementos recurrentes en que en todos aquellos lugares donde se establece un campo de competencia para una justicia diferenciada, está en un punto, es decir, en última razón, queda subsumida por debajo de las constituciones, es decir, lo que hay es una diversidad de sistemas, pero no son contradictorios con el orden global constitucional. Y en ese sentido, a uno que viene de un país unitario, donde un estado, una nación y una ley, una cosa muy portaliana que tenemos desde el comienzo del siglo XIX en Chile, es que en países federales, por ejemplo, hay algunos estados, como en el caso de Estados Unidos, donde en Texas a ti te pueden dar pena de muerte, y en Nueva York está prohibida la pena de muerte. Es decir, como no ha resuelto el estado federal sobre ese tema, con una ley federal, queda como una reserva de competencia de los estados. Y a nadie en Estados Unidos se le ocurriría mencionar de que eso implica, de una u otra forma, que se estuviese habiendo una injusticia o estuviera desmoronándose el sistema de justicia norteamericano. Sólo son ámbitos de competencia diferenciados en aquellos elementos que se han reservado los estados o en sus efectos donde no hay una ley federal que lo englobe. Claro, de hecho eso mismo ocurre en países como Australia, donde tienen hace muchos, muchos años reconocimiento de la justicia tribal. Y tampoco se han generado en esos países denuncias de una supuesta desigualdad ante la ley por la aplicación de la justicia tribal respecto de las distintas tribus aborígenes. Entonces, y bueno, lo mismo ocurre en Nueva Zelanda, por ejemplo, con relación a los escaños reservados, que también es parte de la configuración institucional neozelandesa. Ahora, pasando al... En Panamá también, hay una justicia indígena que también opera desde el año 1925, ni siquiera es una improvisación, sino que ya lleva casi 100 años operando en el caso parameño. Que son las autonomías comarcales. Ahora, hay otro concepto, aparte de los que tú ya señalaste, que es muy relevante y que ha sido también relevante en el debate constituyente chileno, especialmente en las intervenciones de Elisa Loncón, que es la interculturalidad. ¿Podría explicarnos un poco esto de la interculturalidad que muchos han llamado el etos, se podría decir, o el contenido ético detrás de la plurinacionalidad? Lo que sucede es que a partir de la década de 1960, a nivel global, las sociedades se vuelven progresivamente más heterogéneas. Entonces, se vuelven diversas y cada vez resulta más complejo administrar esta diversidad. Entonces, empiezan a haber diferentes corrientes respecto de cómo garantizar derechos colectivos versus esta idea de derechos individuales que está detrás de las democracias liberales. Pero la idea de derechos individuales estaba quedando corta, por decirlo de alguna manera, ante este aumento de la complejidad social por la heterogeneidad. Entonces, especialmente en Canadá, que luego se expande a diferentes lugares, porque aparte Canadá vivía una situación muy singular, es decir, tenía una población francófona, otra población anglófona, una población de pueblo originario y aparte era un melting pot de personas que venían de diferentes lugares del mundo porque era una sociedad multicultural como a la norteamericana. Entonces, ante ese problema, empezaron diferentes corrientes a cómo poder garantizar derechos colectivos que dieran sustento, al final de cuentas, a los derechos individuales, porque esta idea del sujeto totalmente sin ningún vínculo o arraigo que solo actúa racionalmente existe en el papel, pero no en las decisiones y en la vida cotidiana de las personas. Cada vez más la pertenencia es un elemento constitutivo de la identidad. Entonces, surge la idea de la multiculturalidad. Pero esta idea de la multiculturalidad estaba imbuida por una concepción de una forma u otra liberal, donde lo que seguía resguardando era el individuo y se le dejaba un ámbito donde él pudiese desarrollar sus preferencias personales, protegidos, por decirlo así, para que pudiera seguir existiendo esta idea de individuo. Pero esto generó una serie de problemas que tenían que ver con la guetización de las culturas, no había un diálogo, se empezaron a esta idea de encapsulamiento y al mismo tiempo era una idea totalmente vertical, porque eran políticas que venían desde el Estado hacia abajo. Entonces, lo que se buscó especialmente por las recomendaciones que surgen desde los organismos internacionales era crear un nuevo concepto que permitiese el diálogo entre culturas. Y ahí es donde surge la interculturalidad, que es una propuesta de la comunidad internacional basada en los valores y principios de los derechos humanos, donde lo que se busca es que las culturas se logren entender como iguales, en igual respeto, en igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, también ser verticales, por decir, que vienen desde el Estado hacia la ciudadanía, y en este caso hacia los pueblos originales, tiene una concepción de relación, primero, de integración, de diálogo. Se le acusa muchas veces de ser extremadamente racionalista, porque presupone que uno puede, a través del diálogo, establecer una conversación en igualdad. Y eso muchos lo discuten por todo lo que es el influjo del colonialismo, especialmente el postcolonialismo, el decolonialismo, que son teorías contemporáneas, que plantean que los sujetos están en gran medida codificados desde ciertas lógicas coloniales que no pueden dialogar en igualdad de condiciones, sino que tienen primero que decolonizarse, o sacarse esas lógicas coloniales. Pero tiene, como te decía, esos elementos que son bien interesantes, porque la interculturalidad lo que está planteando es una base valórica de relaciones sociales, a diferencia de la plurinacionalidad, que surge como una demanda desde las bases, es decir, desde los grupos o desde los grupos indígenas, desde las organizaciones indígenas, es una demanda mucho más orgánica, por decirlo de una manera, es decir, que surge o que se va articulando entre ellos y va emergiendo como demanda hacia el Estado, versus esto, que es una propuesta desde el Estado hacia los diferentes grupos y personas. Entonces, en ese sentido, digamos que tienen trayectorias diferentes, pero son totalmente complementarias, porque uno tiene que ver con un diseño institucional y de relaciones políticas, versus lo otro que tiene que ver con relaciones sociales en un marco ético, por decirlo de alguna manera, que es el que estaría proveyendo los derechos humanos. Entonces, por eso mismo, son importantísimos dentro del marco de la interculturalidad, los elementos en aquellos espacios de diálogo. Y en ese sentido, la interculturalidad no tiene una demanda o una opinión negativa o tiene algún tipo de reparo sobre el Estado en su conjunto, sino lo que tiene es lo increpa para que genere estos espacios de diálogo. La forma de resolver esos espacios de diálogo, ahí es donde entra la demanda de la plurinacionalidad que exige ciertas institucionalidades respecto a estos tres elementos que hablábamos, que es la autonomía territorial de autogobierno, el multilingüismo y la pluralidad jurídica. Perfecto, Felipe. Y bueno, a propósito de eso que estás señalando, a mí me gustaría ahora hacer un zoom en las normas que efectivamente se han aprobado en el Pleno ya y que por lo tanto son parte del borrador de texto constitucional para que las conozcamos y los compartamos con los auditores. Entonces, bueno, ya hemos visto que la plurinacionalidad es algo que no es una cosa que surja en esta convención, sino que tiene una historia y tiene distintos ejemplos a lo largo del mundo. Ahora, ¿cómo se materializa en Chile? En primer lugar, se establece el concepto mismo de plurinacionalidad que aparece primero como atributo del Estado. Eso es muy interesante. Entonces, no solamente hay un artículo que dice Chile será plurinacional, sino que además esto se ratifica en el artículo que define el Estado chileno como un Estado social y democrático de derecho, donde se añade que además es plurinacional, intercultural y ecológico. Asimismo, aparece en la definición de Chile como un Estado regional, que recordemos, para los que escucharon el podcast anterior, es un Estado unitario, pero descentralizado con regiones autónomas. Es decir, nunca se pierde la unidad del Estado. Aquí también se habla de la plurinacionalidad. En segundo lugar, aparece la plurinacionalidad como un mandato general hacia el Estado. Esto significa que a partir de esa definición de principio se le establecen diversos mandatos del Estado y uno de ellos es el reconocimiento de ciertos derechos colectivos que ya ha mencionado Felipe y que, por ejemplo, está en la definición de derechos culturales que ya se aprobó también por parte del Pleno. Además, el derecho a la autonomía y al autogobierno que también tenemos que diferenciarlo de cualquier tesis soberanista, eso sí, porque la soberanía claramente en la propuesta que ya está en el borrador de la nueva Constitución, la soberanía es un asunto del pueblo en su conjunto y no de los distintos pueblos o naciones que lo componen. Entonces, hay que diferenciar ahí claramente autogobierno y autonomía de la soberanía. Sí, Felipe. Bueno, es interesante porque muchos grupos con ideas más radicales respecto a la plurinacionalidad la critican, por decirlo de alguna manera, porque dicen que vuelve a llenar de legitimidad al Estado. Entonces, como hay algunas demandas de independencia abiertamente, de crear su propio Estado, la plurinacionalidad es criticada primero porque dicen le vuelve a dar agua al molino del Estado porque lo vuelve a llenar de legitimidad. Entonces, más que ser un problema, yo diría en estos momentos la plurinacionalidad de querer destruir el Estado, está el tema de volver a cargarla de legitimidad y hay que ver si eso lo logra o no lo logra. Eso es una apuesta. Lo que sí está claro de que hay elementos que nos están advirtiendo de que el Estado en su conjunto ha perdido legitimidad. Es decir, está el estallido social, una serie de desafecciones en las votaciones, cada vez vota menos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta apuesta, por decirlo de alguna manera, hay que evaluarla en su mérito a los resultados. Es decir, volver a llenar de legitimidad al Estado y su funcionamiento y las políticas, por decirlo así. Claro, pero es muy interesante lo que dices tú, es decir, es una apuesta de solución, no es una apuesta de desintegración o de disolución del Estado, para nada. Ahora, y finalmente está el mandato de asegurar la participación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes en la vida democrática y esto puede ser tanto a través de mecanismos directos como a través de sus representantes. Y de ahí se vería, por supuesto, otra cosa importante. La plurinacionalidad supone una fórmula de integración de los diversos órganos públicos. En algunos casos esto se dará, por ejemplo, a través de escaños reservados, como en el Congreso de Diputados y Diputadas, donde ya se estableció eso, y en otros casos se dará en una integración acotada dentro de órganos que se van a crear como el Consejo de la Justicia, que va a ser el Consejo que va a administrar la parte económica y la parte bueno, la parte administrativa propiamente tal valga la redundancia de la justicia dejando lo jurisdiccional a la Corte Suprema por supuesto. Este Consejo de la Justicia va a estar integrado por dos jueces indígenas. Eso es dos de 17 en total. El otro lado también de esta definición de plurinacionalidad son los conceptos derivados. Ya vimos interculturalidad que muy en la línea de lo que señalaba Felipe se define como el diálogo horizontal y transversal entre las diversas como visiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. Esa es la definición que por lo menos hasta ahora está ya aprobada por el Pleno. También aparece la interculturalidad varias veces mencionada como principio. Aparece también el principio de plurilingüismo que es muy relevante y ya lo mencionó Felipe también que es el reconocimiento de las diversas lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales además del español y finalmente el pluralismo jurídico que creo que la definición que ha dado Felipe también es bastante impecable pero que es yo voy a acotar un poco que es un principio que va a animar los sistemas de justicia tanto en el reconocimiento de sistemas de justicia indígena que es una patita del concepto como en la necesidad de que existe una cierta justicia intercultural es decir que la interculturalidad se plasme también en la justicia permitiendo un adecuado acceso de los pueblos originarios de las personas pertenecientes a pueblos originarios o pueblos indígenas a la justicia general bueno ya se vio el correlato de esto con el consejo de la justicia ya vemos que eso además tiene un correlato en lo que hemos visto en Bolivia y en Ecuador y finalmente quiero mencionar ciertas instituciones derivadas del reconocimiento de los pueblos indígenas que también están asociadas por lo tanto con la plurinacionalidad como las autonomías territoriales indígenas que ya las mencionamos de hecho en el podcast anterior que van a ser parte de las entidades territoriales autónomas que se definen en este estado regional este estado unitario descentralizado que se define en la nueva constitución y el reconocimiento de los emblemas indígenas como emblemas oficiales además por supuesto de los emblemas nacionales que todos reconocemos entonces esto es una batería de artículos que no es solamente la declaración de un principio y ya sino una serie de normas que buscan hacerlo operativo si Felipe como tú muy bien señala y puntualiza donde se ha materializado en la discusión constitucional estos principios a mí me resulta muy interesante que más que un por decirlo así un paquete de demandas rígido lo que hay son objetivos y por lo mismo un campo de definición es decir hay una posibilidad de negociación de diferentes fórmulas y formas porque lo que se busca es un objetivo de mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida de un grupo determinado en función de fortalecer sus capacidades de decisiones de poder establecer una perspectiva sobre el desarrollo de manera endógena etcétera etcétera entonces en gran medida lo que hay es una demanda de objetivos por decirlo así de metas a lograr pero no hay una rigidez institucional es decir no es que acá se llega con una demanda de federalismo o se llega con una demanda de autonomía en términos de un estado confederado no sé entonces creo que eso también muestra una madurez política de los pueblos originarios que entienden y plantean bien que quieren mantenerse dentro de un estado pero que ese estado tiene que ser garante del bienestar no como en términos de un patrocinio es decir de un padre que resguarda sino que de un padre o una madre que concede autonomía a sus hijos o a los miembros de una comunidad para que puedan gestarse su propia visión del bienestar y el desarrollo entonces es una en gran medida la plurinacionalidad es una demanda de distribución del poder si se quiere poner así en el caso latinoamericano más que una fórmula política así rígida y eso me parece muy interesante porque más que cerrar el debate lo abre bueno muy acertado lo que acabas de señalar Felipe y quisiera acotar eso con un comentario final como hoy día dijo en una columna José Francisco García un estudioso académico constitucionalista la constitución probablemente debe ser vista mejor como un punto de partida antes que como un punto de llegada y eso creo que aplica también para lo que acabas de señalar ahora hemos llegado al fin de esta conversación con Felipe muchas gracias por tu participación y al final me gustaría señalar para quien le interese profundizar en estas materias que Felipe tiene un informe de asesoría parlamentaria sobre el tema bastante acabado bastante completo que lo pueden buscar en el buscando plurinacionalidad en la página de asesoría parlamentaria yo también tengo una minuta titulada conceptos de plurinacionalidad e intercultural para quien quiera e interculturalidad perdón para quien quiera profundizar en estos temas y es cosa que lo busquen en el sitio de asesoría parlamentaria de la biblioteca del congreso nacional y hay más material de otros de hecho investigadores que también pueden buscar y contrastar para ir profundizando en estas materias esto ha sido una producción de la bcn y los invitamos a todos a revisar el portal web de la bcn así como las redes sociales de la institución facebook youtube etcétera donde podrán acceder a más contenidos elaborados por la biblioteca del congreso nacional muchas gracias de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca Gracias.